Qué sed que tengo. Tengo la garganta seca, seca. No lo puedo creer. ¿Socamente tomaste dos litros de Coca-Cola recién? No, pero ya hace como media hora que me terminé esa Coca-Cola. No, no lo puedo creer. Tengo una sed total. Qué complicado que eso, Pati. ¿No sabes lo que me pasó hoy, boludo? ¿Qué te pasó? Me encontré 10 euros. ¿10 euros? No, 10 euros no son nada, boludo. 10 euros no haces nada, no haces nada con 10 euros. Con 10 euros, boludo. No, no sirve para nada. Es muy poco dinero. No te podés comprar ni una Happy, nada, nada. No, boludo. Con 10 euros compro varias cosas. Puedo comprarme una tarjeta para llamar, todo. No es nada. 10 euros no son nada. No te pongas arisca, eh. Conmigo no te... Conmigo no te pongas arisca. ¿Pero qué me haces? ¿Qué me haces? Conmigo no te pongas arisca, eh. A ver si ahora vamos a... Ya.